Y le quiero platicar, le quiero poner un video, un video donde muestra que una unidad de la policía, una patrulla de Toronto, pues muestra, este video muestra que se sube a la acera, al andén, a la banqueta del centro de la ciudad de Toronto y derriba un poste de luz. Mire, observe estas imágenes porque son preocupantes, al menos en este caso. Observe mientras yo le explico. Mire, la policía está investigando este incidente que está usted viendo, donde esta patrulla de la policía de Toronto, pues, transitara por una acera en una concurrida intersección en el centro de la ciudad y derribara un poste de luz que afortunadamente esquivó a los peatones que caminaban por la zona. La colisión ocurrió alrededor de las 8 de la mañana del pasado sábado en la intersección de Fort York Boulevard y Dunlakey Way, cerca de Bathurst Street. Este video del incidente que está usted viendo, proporcionado por el abogado defensor del ciclismo David Shelnut, muestra a un oficial de esta patrulla intentando girar a la derecha al hacerlo, pues, el oficial pierde el control, sube a la acera y choca contra en un semáforo. En cuestión de segundos, se puede ver cómo el poste de luz cae a la acera, a pocos metros de donde se encuentran varios peatones. La policía, por su parte, confirmó que en el momento de la colisión no se activó ningún equipo de emergencia en el cruce. No está claro qué provocó que el oficial perdiera el control del vehículo. Pero mire, si bien nadie resultó herido en este incidente, una oficial que estaba en el asiento del pasajero del vehículo sufrió heridas leves. Por lo pronto, la investigación está en curso por parte de miembros de los servicios de tráfico y no se han presentado cargas contra el oficial hasta este momento. Pero este incidente se produce luego de que la semana pasada apareciera otro video de una cámara de tablero donde mostraba a otro policía acercándose a atropellar a un peatón mientras intentaba cruzar la calle cerca de las calles Dufferin y Liberty. El peatón tenía el derecho de paso en el momento del incidente, que fue investigado por la policía de Toronto. En este incidente, según la portavoz de la policía, el oficial se disculpó con el peatón y el incidente no cumplió con la definición de colisión. Así que, pues mire, oficiales de la policía de Toronto, pues ahí cometiendo este tipo de errores.